¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Estamos esta vez en nuestra secuencia Emprendedores al Día. Me acompaña Lisset Monge y es gerente de comunicaciones de Gourmet Bar. Y bueno, hoy en la semana de la peronidad nos va a preparar unas bebidas que ella nos va a explicar completamente, pero antes de eso vamos a preguntarle acerca de esta carrera que se denomina Bartender. ¿Cómo se denomina? Hola, gracias por la invitación. Bueno, sí, como te comentaba, la carrera, el curso es el curso intensivo de Bar Profesional y Bar Manager. Le hemos puesto de esta manera porque es un curso que te permite en solo cuatro meses capacitarte en todo lo que es relacionado al bar profesional, todo lo que tiene que ver con la coctelería en sí, procesos de estilación, destilados, cómo preparar los cocteles. Y el cuarto mes llevan lo que es Bar Manager. El Bar Manager es un curso ahora, como siempre les digo, las personas que van a la escuela, básico e indispensable, porque es lo que te va a permitir crear tu propio negocio, poner tus barras, donde tú quieras poder crearlo. ¿Qué les enseñas a leer? Cuéntanos un poco. En ese curso llevan básicamente lo que es cálculos, costos, stock, inventarios. No solamente es importante saber cómo preparar un coctel, sino saber los costos para poder llevar bien tu barra. En el caso de las personas que quieren dedicarse a esto como profesión, digamos, tras una barra, es necesario para poder alcanzar, por ejemplo, un puesto, como jefe de barra. No solo quedarte en asistente, sino ser un jefe de barra, que te va a permitir tener un mayor rango. Muchas veces también en el tema salarial vas a estar mejor pagado definitivamente que si solo supieras preparar cocteles. Es un beneficio aparte. ¿Qué tan bien pagados están? Cuéntanos un poco para que las personas se interese en el tema. Ahora en realidad yo creo que ha mejorado. Con este boom de la gastronomía ha mejorado mucho, porque se está valorando mucho más a los bartenders en el mercado. Y ahora justo en esta época estamos en una época clave, porque ya estamos a fines de año y como yo siempre digo, el verano y la industria gigante de la diversión no solamente empieza en enero, ya está empezando desde octubre, noviembre, diciembre, con todos los preparativos. Y es ahora donde hay mayor demanda y hay que estudiar para poder terminar en esta época del año. Qué bueno, interesante. Cuéntanos un poquito antes de irnos a las preparaciones de estas bebidas respecto a los cursos que dictan en esta época del año. Sí, bueno, estamos empezando las clases el 10 de agosto. Es un turno que está empezando en la mañana. Y luego estamos empezando el 17 de septiembre con nuestros turnos regulares que hay para todas las personas. Ahí en la mañana tenemos en la tarde y tenemos en la noche. Porque no solamente tenemos gente que quiere estudiar para dedicarse a esta profesión, sino personas que trabajan durante el día y que en la noche van a seguir el curso para de repente prepararse para poner un negocio. O también gente que trabaja y quiere dedicarse a esto a la barra. O de repente gente también que trabaja por ahí en San Isidro, en los alrededores de San Isidro y también va por hobby. Esto es tipo una terapia para relajarse. Van, siguen el curso para ser buenos anfitriones en casa también, que es otro público que tenemos que es distinto a los que quieren dedicarse a esto. Cuéntanos, ¿cuántos años ya hay en el mercado? Hay que recordar eso. Este año cumplimos 13 años. ¿13 años? 13 años en el mercado exclusivo de bar. Desde que se abrió la escuela siempre se ha mantenido con esa mira. Hacer solamente una escuela especializada en bar que no había en el mercado y que aún no hay. Abren muchas escuelas, institutos que se dedican a muchas ramas, pero nosotros solamente hemos querido dedicarle este espacio al bar, que es importante en la gastronomía. Bueno, Isidro, cuéntanos, ¿qué vas a preparar? Bueno, hoy día les he traído dos coctelitos a base de pisco, para que este fin de semana, este 28 de julio, la pasen de la mejor manera, que no es otra, sino tomando un buen pisco. Entonces, vamos a preparar el primero, que es con melón. Vamos a hacer una combinación muy rica ahí. Tenemos acá nuestro pisco y la coctelera. Vamos a poner directo a la coctelera dos onzas de pisco. Y a la medida te la sabes de memoria. Sí, cuando van a la escuela y aprenden, al principio todos los ven con su oncera y luego ya se van soltando un poquito y también van aprendiendo cómo este... ¡Uy! Se cayó. ¿Eso qué es? Van aprendiendo... Este es amaretto. Amaretto. Hemos puesto pisco, hemos puesto media onza de amaretto. Vamos a ponerle un toque dulce con jarabe de goma, media onza de jarabe de goma, por aquí. Y el toque rico y diferente se lo vamos a dar con el jugo de melón. Tenemos aquí unas 5 onzas de jugo de melón, que es muy fresco además. Es fresco y rico. Va a bajarle un poco la intensidad al licor para las personas que de repente no les gusta tomar mucho alcohol. Cerramos nuestra coctelera. Empezamos a batir. Esto lo tomamos por unos segundos hasta que la mezcla esté homogénea y se refresque nuestro coctel. Lo ponemos por acá. Lo pueden hacer en licuadora también si quieren hacerlo para más personas. Ponemos aquí ya nuestra copa pera, que le hemos puesto hielitos también, para que esté fresco nuestro cóctel. Le hemos puesto aquí una lasquita de melón con un cherry rojo, que siempre queda muy bien en los cócteles de decoración. Y ahí está el primer coctelito que tú lo vas a preparar y le vas a dar el toque. Si quisieras preparar esto mismo para 10 personas, ¿cuánto necesitarías? Simplemente hacen las mismas medidas, que son 2 de pisco, media de amaretto, media de jarabe de goma y 5 de jugo de melón y lo multiplicas por el número de personas que tienes en casa, los invitados. Y bueno, vamos a hacer otro también con zumo de amaretto. Primero vamos a empezar con triple sec. Vamos a poner media onza de triple sec. Es importante que usen una buena marca. En este caso les he traído un maribrizar, que es buenísimo. Pues son una de las mejores cremas del mundo. Es importante que a la hora de tener en barra los insumos sean de buena calidad para tener un buen producto. ¿Y eso qué es? Este es el amaretto. Vamos a ponerle unas 5 onzas de amaretto. Como ven acá, estoy usando ya uno que viene en frasco, entonces lo pueden encontrar en los supermercados. Pero si desean y tienen tiempo de hacerlo con la misma fruta, no hay ningún problema. Estamos poniendo lime juice. Media onza. Y vamos a cerrar nuestra coctelera para batir nuevamente. Batimos los insumos y lo vamos a poner en nuestra copa pilsener, que ya tengo por aquí. La hemos decorado con una media luna de naranja y nuestra carambola, nuestra estrellita carambola. Con esta carambola no hay pierde, porque de por sí la fruta ya tiene su mismo... El amaranto, ¿no? El mismo... ahí le ven. La estrellita, que nos ayuda bastante en las decoraciones. ¿Podemos repetir esta preparación, por favor? Sí, le hemos puesto media onza del triple sec, que es un destilado de pieles de naranja. Ya. Es un licor de pieles de naranja. Le hemos puesto el... ¿Ese es el que le va a dar el aroma? ¿Qué le va a dar? Sí, le va a dar el aroma, el sabor. Le hemos puesto lime juice media onza y terminamos con la granadina. Que le da color y le da sabor también. Ahí lo tienen, es un cóctel muy bonito. ¿Ves? Y hay que ponerlo junto a este para... Vamos a ponerlo por aquí, para que lo vean. Entonces tienen dos opciones, muy frescas, con frutas, que están de estación, las pueden encontrar en los supermercados, en los mercados. Y con nuestro pisco, ¿no? Qué importante es el pisco para nosotros y qué bueno sería que en todos los hogares y donde vayan a pasar esas fiestas, esté presente nuestro pisco. Ahora, el tipo de pisco, porque hay el acholado, hay el quebranta, ¿qué es lo que es? Nosotros hemos traído el quebranta, que acá lo tengo. Ese es un quebranta. Nosotros siempre cuando vamos a preparar cócteles, lo hacemos con el quebranta. ¿Sugieres el quebranta? Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces yo sí quiero el quebranta porque no es tan aromático, entonces tiene un sabor más neutro que nos va a poder ayudar para la combinación de nuestros cócteles. Claro, o sea que no va a interferir con los otros sabores. Pero por ejemplo, sí, eso es lo que se recomienda en bar, ¿no? Pero si de repente tienen en casa un acholado que es muy rico, también lo pueden usar. Pero recomendamos para la combinación de cócteles, siempre hacerlo con quebranta. Y algunos que sean más aromáticos en su shotcito, ¿no? Una curiosidad, ¿cuántos tipos de cócteles les enseñas? ¿En cuántos tipos de cócteles? Manuela, a ver qué. Más de 100, ¿no? Más de 100. Más de 100. Es la única manera de que aprendan, ¿no? Saber cómo se prepara y a qué sabe para que también puedan ofrecerlo. Me parece interesante también tomar estas clases para relajarse, ¿no? Como te digo, hay muchas personas en la noche que van después de sus trabajos, son ingenieros, abogados, tenemos psicólogos, de todo, que van para hacerlo como una terapia, ¿no? De relajarse, compartir un rato. Aparte, cuando estás en un ambiente, en un aula, con tantas personas, llegas y empiezan a compartir experiencias. Es también compartir contactos, porque muchas veces entre ellos hacen relaciones que igual les sirve para su profesión o para futuros negocios, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, quisiera que le mandes un mensaje a todos los peruanos que hoy están en el extranjero, que están viendo y que seguramente quieren celebrar. Y con lo que acabas de preparar, pues, estamos dándoles ideas de cómo pasar el 28. Bueno, sí, esperamos a todas las personas que están aquí en el Perú y en el extranjero que este fin de semana, ese 28, la pasen lindo con un pisco sour o con uno de estos cócteles que les he ofrecido. Y también para las personas que nos están viendo en el extranjero que se animen a venir de vacaciones y que hagan un tour con nosotros, porque estamos haciendo también un tour del pisco. Y tenemos algunas opciones para los extranjeros también para que vengan y en corto tiempo aprendan y se lleven todas las bondades de nuestra coctelería peruana. Cuéntanos en segundos esto del tour. Bueno, para los extranjeros que vienen tienen el full training, que es un curso de 12 horas donde ellos aprenden lo más representativo de nuestra coctelería. Y el tour, para la gente que desea hacer el tour del pisco, estamos trabajando de la mano con una agencia de viajes y ellos van a ir a hacer un recorrido por algunos viñedos donde se elabora el pisco. Vamos a hablarles de lo que es el pisco, llevarlos a los puntos claves de Lima donde nació el pisco y terminan en la escuela con una clase magistral. Excelente. Para todos tenemos, la idea es que conozcan nuestras bondades del país. Muy bien, muy bien, Lisset. Muchísimas gracias por habernos acompañado y la vamos a invitar más seguidos. Sí, pueden entrar a la página que es www.gourmetbar.com.pe o llamarnos al 421-1026 para las clases que empiezan este 10 de agosto. Y esperamos verte por ahí. Claro que sí, voy a ir a dar una vuelta. Éxitos entonces, feliz 28, felices fiestas. A ti también, gracias. Muy bien amigos, nos vamos a la pausa, volvemos con más aquí en la Semana de la Peronidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!